Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal se encuentran? Bienvenidos, un día más, a nuestro día del Chakra del Laringeo de la Semana Mental de Tauro. Vamos a ir comenzando entonces con nuestro tema del día de hoy. Que es energía. Tanto que hablamos de la energía, vamos a tratar de explicarlo un poco. A ver si me sale explicar todo esto de energía. Bueno, en primer lugar, como siempre, vamos al origen de la palabra. Este no funciona. Bueno, energía, tanto en español como en inglés, vienen de las palabras en. En. Y. Er. Ergon. En sería dentro. Trabajo o fuerza. Proveniente del Indo. Indo-europeo. Fier. Bueno. Origen de la palabra energía. Energía viene del griego energón En significando dentro, ergón significando trabajo o fuerza Y la partícula ia habla de cualidad El origen de la palabra ergón viene del indoeuropeo Vier Que es el que da origen a trabajo en inglés Por lo tanto, energía significa la cualidad de estar realizando un trabajo O utilizando una fuerza Eso sería energía Como vemos, la energía entonces Es una cualidad de algo Es una cualidad de una fuerza Que existe en algo Y esa fuerza la vamos a conocer Nosotros que venimos hablando muchas veces Como la carga o el peso De un objeto llamado positivo y negativo Por lo tanto, un objeto Posee una carga positiva Y una carga negativa Como por ejemplo La tierra Entonces, la carga positiva Se va a atraer a la negativa La negativa a la positiva Generando lo que sería Magnetismo Nuestro planeta tiene un polo positivo Un polo negativo Norte y sur Recordemos que hemos hablado De por qué el positivo Es el polo norte Y no el sur Porque Todo el magnetismo El hierro del planeta Apunta hacia el norte Eso significa que La carga positiva del imán Está hacia el norte Si puso una brújula Siempre va a apuntar al norte Porque todo el magnetismo Se está ordenando Hacia El polo magnético norte Si Si el polo se mueve De su posición Y se va a otro lugar Entonces los imanes Irán yendo hacia allá No es una cuestión De política social De territoriedad De que si el norte Es más importante Que el sur No Tiene que ver Con que Los minerales Magnetizados Imantados Apuntan Hacia El Polo magnético Positivo ¿Qué tenemos acá? Tenemos Dos cargas Estas dos cargas La carga negativa Y la carga positiva Realizan una fuerza Sobre sí mismas Que es la que genera El magnetismo O sea que Por sí mismas Tienen una fuerza La negativa O la fuerza positiva A esta fuerza Es lo que llamamos Energía So This force Is the one That we call Energy Pero tenemos Dos tipos De energía La energía Que tiene El negativo Y que tiene El positivo Por sí mismos Se llama Energía Potencial ¿Por qué le llamamos Energía potencial? ¿De dónde viene Potencia? Viene de Potere Que es igual A Poder O sea El poder Que tiene El poder Que tiene Esa fuerza Concreta Esto es algo Que todos Conocemos Porque en el mundo Del crecimiento Personal Del desarrollo Espiritual Solemos decir El potencial Interior Solemos decir Cada uno Tiene un potencial Y hay que desarrollar Ese potencial En el mundo Artístico En el mundo Espiritual En el mundo Empresarial En todos los Mondos posibles Solemos decir Cada individuo Cada persona Tiene Una Un potencial Interior Eso significa Que tiene Un poder Que Está Inherente Que es Propio De cada ser Lo use o no lo use Está ahí Bueno Entonces La energía Potencial Es aquella Que La energía Potencial Es aquella Que Uno no tiene Que hacer Nada Para Generarla Porque Ya está De Sí Entonces Energía Potencial Va a poder Va a estar En diferentes Formas ¿Sí? De diferentes Maneras Vamos a Obtener Esta Energía Potencial Que Existe En Nosotros Y Por el Otro Lado Tenemos Otro Tipo De Energía Luego Hablamos De Esto Then We Go To This Special Specific To The Specifics Ok Y La Otra Es La Energía Cinética Cinética Kiné En griego Proviene de la palabra Kiné Y significa Movimiento O sea La que está en movimiento Por lo tanto Esta es la que está Dentro Inherente al ser Y la cinética Es la que se genera Fuera del ser Bueno Estos son los dos tipos Universalmente hablando Son los dos tipos De Energía Que existen ¿Por qué? Porque recordemos Energía que es Es una fuerza Es la cualidad De tener una fuerza interior Entonces la cualidad De la fuerza interior Es el potencial Y La cualidad De mover Esa fuerza interior Es la energía Cinética O sea que Básicamente Estos serían Los dos tipos De energía Una interna Y la externa So Basically These are The two types Of energy One is within And the other one Outside Pero las dos Dependen La una De la otra Porque Obviamente Aquí por ejemplo En la tierra Tenemos Energía potencial Es Potencial De la tierra Es que Es Tiene Magnetismo Tiene Magnetismo Y Tiene Magnetismo Y Gravedad O sea Tenemos Energía Gravitacional Que es La energía Que se suma En la cantidad De masa Que tiene Un objeto Y La energía Magnética Que Se da Por Sus dos Polos Positivo Y Negativo Y Que sucede Que a su vez Estas dos Energías Generan Movimiento En la tierra La rotación Y esa es Energía Cinética Es la velocidad Que se genera En la tierra Que que hace eso Hace descargas Eléctricas Por ejemplo De la Estratosfera Hacia La biosfera A través De rayos Por ejemplo Con las Tormentas Los vientos Las tormentas Es un Reordenamiento Cinético De la Energía Entonces Cuando la Tierra Se va Moviendo Esa Esa Capa De la Ionósfera Y demás Va generando Una acumulación De energía Que Empieza a ser Cinética Porque Descarga Eléctricamente Al suelo Bien Otra energía Potencial Que tenemos Obviamente ¿Cuál es? Es la del Núcleo Que eso Seguramente Lo habrán Escuchado Con la Energía Nuclear ¿Qué es la Energía Nuclear? Tenemos Un Protón Y un Neutrón En el Centro De un Núcleo Y tenemos Electrones Alrededor Esto Es el Núcleo De un Átomo Esto es un Átomo ¿Sí? Átomo Acá grande Y este Es el Núcleo Del Átomo La Fuerza Potencial Que existe En el Núcleo Del Átomo Es lo Que permite Que Protón Y Neutrón Estén Unidos Entre Sí ¿Sí? Es la Energía Potencial Mediante Una Reacción Atómica Se Puede Dividir El Protón Del Neutrón Liberando Esa Energía Potencial Que Llamamos Energía Nuclear Energía Atómica Esta Energía La tenemos Todos Está En Todos Nosotros Esta Energía Porque Todos Tenemos Átomos Con Núcleos This Energy Is In All Of Us In Each One Of Your Atoms Of Your Body Because Basically It's The Energy That Holds The Atoms Together Bueno Entonces Entonces Todo esto Que nos Deja Que Podemos Entender Que En El Universo Cuando Esa Esa Unica Realidad Que Estaba Acá Era una Sola Cosa Que Tenía El Potencial De Todo El Universo El Potencial De Todo El Universo Cuando Este Único Ser Se Divide En Dos Se Libera Una Cantidad De Energía Que Es Igual Que Una Bomba Nuclear Que Llamamos El Big Bang Y Esa Gran Energía Empieza A Movilizar Al Universo Por Lo Tanto Surge La Energía Cinética O Sea Que El Potencial Estaba Estático 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 Estar En Un Sitio Y Quinético Es Movimiento Por 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 lo Tanto Lo Que Antes Estaba Estático Con Todo El Potencial Interno Al Dividir En Dos Se Libera Toda Esa Energía Generando Movimiento Y Por Lo Tanto Energía Cinética A Partir De Que Esta Se Divide A Partir De Que Esto Se Siga Dividiendo Se Siga Dividiendo En Más Y Más Y Más Y Más El Potencial Que Estaba Dentro De Una Sola Ahora Lo Tiene Este Y Este Hay Dos Tipos De Potenciales Ahora Dos Tipos De Potenciales Que Entre El Positivo Y El Negativo Van A Estar Moviéndose En Una Constante Espiral A Través De La Cinética Ahora Sigamos Dividiéndolos By Others Potenciales ¿A qué le suena Esto Cada vez Hay más Potenciales Más Potenciales Que Se Están Moviendo Esto Es Lo Que Llamamos Muy Bien Chakras Estos Son Los Chakras Un Chakra No Está En El Cuerpo Humano El Cuerpo Humano Está Compuesto De Chakras ¿Se Entiende La Diferencia? Los Chakras No Están En El Cuerpo Humano El Cuerpo Humano Está Hecho De Chakras Cada Átomo Que Existe En El Universo Es Un Chakra Chakra En Sánscrito Significa Rueda Como La Circulación De La Energía De Un Átomo ¿Sí? Cada Átomo Cada Molecula Cada Químico Cada Célula Cada Órgano Es Un Chakra ¿Por Qué? Porque Están Compuestos De Energía Potencial Manifestándose De Manera Cinética Por Lo Tanto Somos Energía Constante Energía ¿Y cómo Se explica La Constante De La Energía A través De Algo Que Se Llama Ley De Ahí Se Me Fue La Palabra Me Sale Ahorro ¿Cuál Es la Palabra? Ley De ¿Cómo es? Conservación Gracias Ley de Conservación De Energía Todo Es Energía Que Está Conservándose Constantemente Es Constante El Proceso Es Constante Por Esta Ley La Ley De Conservación De Energía Que Implica Que Algo Un Objeto Que Tiene Una Forma Si Por Ejemplo Vamos a Hacer Por Ejemplo Tengo Vamos a Hacer Un Cubito De Hielo Un Cubito De Hielo Que Se Transforma En Agua Que Se Transforma En Gas Y Este Gas Va A Volver A Hacer Agua Y Este Agua Puede Convertirse En Hielo Y Volver A Hacer Gas Y Así Es decir Que Todo El Circuito De La Materia Siempre Está Conservando La Energía Las Cosas Solo Cambian Su Forma Pero La Energía Nunca Desaparece La Materia Siempre Está Ahí Todas Las Cosas Simplemente Se Transforman Nada Puede Realmente Desaparecer Cuando Quemamos Algo Prendemos Fuego Algo Y Vemos Que Era Un Montón De Cosas Y De Repente Cuando Ponemos Un Montón De Leña Y Cuando Le Ponemos Fuego Después Esa Leña Simplemente Son Cenizas No Es Que Desapareció La Madera Es Que Se Convirtió Su Energía Se Convirtió En Calor En Fuego En Carbono Que Sale Volando Por Los Aires Y En Cenizas Solo Se Transformó Cambio Cambio Forma Por Esto En Realidad Nada 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 De Lo Que Estuvo En La Tierra Alguna Vez Sigue Estando Solo Que Transformado Nada Realmente En La Tierra Salió De La Tierra Ni Desapareció De La Tierra No Es Que Cuando Nacen Cosas Nuevas O Personas Nuevas En La Tierra Ocupan Más Materia O Espacio Se Está Utilizando La Misma Cantidad De Átomos Que Siempre Hubo En La Tierra Solo Se Regenera Y Esto Explica La Reencarnación Todas Las Vidas Pasadas Que Podemos Recordar No Es Solo No Es Una Cuestión De Separación De Que Nuestras Almas Estuvieron En Otros Cuerpos Y Ahora Están En Este Es Que Nuestros Cuerpos Están Hechos Con Los Mismos Átomos Que Esas Otras Existencias Tuvieron Solo Que Se Transformó Por Esto Mucha Gente Podemos Recordar Haber Sido La Misma Persona También Porque Átomos De Un Brazo Pasaron A Una Person En Un País Átomo De Una Pierna Pasaron A Una Person En Otro País Cualquier Cosa Es Así Las Plantas Son Comidas Por Los Animales Los Animales Son Comidas Por 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 Otros Animales Por Los Humanos Migramos Los Animales Miran De Un Lugar Al Otro Llevan Semillas De Un Lugar Al Otro El Agua Es Un Ciclo Constante Siempre Es Agua La Energía Siempre Está Acá No Es Una Cuestión De Son Los Humanos Y Los Animales Que Les Pasan No Es Todo 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 Desde Esto Esto fue Un árbol Hace Millones De Años Hoy Es Plástico Hace Millones De Años Fue Un Árbol En La Selva Del Polo Norte De Lo Que Es El Polo Norte Y Ese árbol Seguramente Nació Porque La semilla Estaba en la caca De un dinosaurio Si Y ahora Yo lo utilizo Para explicarles La ley De Conservación De Energía O sea Es Esto Es Constante Toda La Energía Es Constante Toda Todo Átomo Tiene Un Potencial Y a la Vez Se Mueve Cinéticamente ¿Qué Es La Energía? La Energía Es Entonces Un Movimiento La Energía Es Movimiento ¿Cómo Se Dice Movimiento En Latín? Animatus Animatus Que da origen A Animal Y que da origen A la palabra Alma Proveniente de Anima Lo cual nos da También El estado Anímico Por ejemplo ¿Qué significa Alma? Energía El movimiento De la energía El alma Cuando decimos El alma Reencarna El alma Nace En otro Cuerpo El alma Tiene Memoria ¿Qué estamos Diciendo? Que la Energía Cinética Vuelve a ser Energía Potencial Dentro De un Cuerpo Sé que estoy Matando la Ilusión Y la Magia En Todo Esto Pero creo Creo que es Importante Entender Que Lo único Que hemos Hecho Espiritualmente En la Vida Es poner Nombres A cosas Que no Sabíamos Hasta Hasta Ahora Antes No sabíamos Lo que era La energía Cinética De un Átomo La energía Atómica Y la Energía Potencial No sabíamos Lo que Significaba Le llamábamos Movimiento Que derivó En la palabra Alma Entonces Cuando la Gente dice Alma Está hablando De energía Cinética Queda más bonito Y más poético Decir Alma Sí Porque es una Tradición Pero es lo Mismo Entonces Lo único Que hicimos Fue poner Cultura Medieval A algo Que hoy Podemos Explicar De esta Forma No es tan Mágico Pero es lo Mismo Es como Escribir Una Tesis Científica O en lugar De escribir Una Tesis Científica Escribir Un poema Para Describir Un átomo Más o menos Lo mismo La información Va a ser la misma Uno va a ser Más bonito Y el otro Va a ser Más pesado Es lo Vamos a recordar Que la Energía Vamos a recordar Que la Energía Entonces Esa fuerza Que está Dentro De nosotros Es un potencial Que está A nivel Atómico Entonces Cuando Esos Átomos Con potencial Empiezan A unirse Por resonancia Y crean Una red Y un tejido Crean Un centro De poder Energético Que sobresale De los demás So Now Entonces Pasa En un momento Que Por resonancia Muchos átomos Empiezan A agruparse Creando Un órgano Donde Se genera Una gran Potencia Que llamamos Chakra Todos estos Son chakras 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 Son todos Chakras Pero el conjunto De todos Estos chakras Se le llama Un chakra Una gran Rueda energética Que podemos Llamarle Por ejemplo El día de hoy El chakra Larinicio Un cúmulo De potenciales Que tienen La capacidad De a través De la palabra Generar Energía Cinética Que puede Modificar Realidades Afuera Pero fíjense Que no es que El chakra Está Dentro De un órgano El mismo Órgano Es el chakra La energía Potencial Que permite Que exista El órgano Es el chakra Entonces Cuando yo Trabajo Con la energía De un chakra No es algo Externo Es una red De potencial La forma De trabajar El potencial Se llama Meditación La forma De trabajar La cinética Se llama Activación Meditación Meditación Activación Activación ¿Por qué? El potencial Está dentro De esta red Entonces Para ir adentro Tengo que ir Al medio Es decir Meditar Medi Al medio Adentro Adentro De uno Mismo Tengo que ir Hacia adentro Encontrar El medio O sea Que la medicación Me permite Encontrar El potencial Dentro De mí Observar Hacia adentro Lo que poseo Dentro De mí Y la cinética ¿Qué es? Movimiento Por lo tanto Implica Acción Es decir Hacer algo Con esa energía De potencial Por ejemplo Hablando Del chakra Laríngeo Cantar Conversar Pero también Puede ser Hacer una Ceremonia Hacer Una terapia Como Chamanismo Como Ir a hacer Una activación En una montaña O simplemente Pintar Como estoy Haciendo Yo ahora Es Una acción Que active Un potencial Bien Y Por último Quería Cerrar Aclarando esto Que también Lo puse En el post Los que Trabajamos Con energía Y sobre todo Seguramente Habrá Por acá Muchos Terapeutas O personas Que están Al servicio Trabajamos Diciendo Te mando Energía O trabajo Con energía O reiki O demás Y hay personas Que naturalmente Saben Cómo utilizar Ese canal De energía Positiva Negativa Cinética Potencial Pero hay muchas Personas que no Que simplemente Lo hacen Por tradición O por imitación O Porque Estudiaron algo Pero no 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 se explicó Específicamente El manejo De la energía De esta forma Entonces Quería explicar Un poco Solo Un detalle Bueno Recordemos Que nosotros Somos una Batería Somos una Constante Carga de Energía Somos Energía Eterna Lo cual No significa Que por ser Energía Eterna Podamos Dar Y dar ¿Por qué? Porque Básicamente Somos una Base De energía Eterna Pero Si no Tenemos Toda la Energía Equilibrada Y trabajada Entonces Nos vamos A agotar Y por eso Necesitamos Energía De afuera Como comer Dormir Divertirnos ¿Sí? Eso nos va Dando Energías Para Para poder Seguir adelante El que no Está iluminado Necesita comer Y dormir Básicamente Para Obtener Energía Por lo Tanto Para Los que Dan Energía Y Trabajan Con Energía Les Recomiendo Que Recordemos Que El corazón Es el chakra Que más Expande Para Entregar Porque Tenemos Positivo En la Mano Derecha Y Negativo En la Mano Izquierda ¿Sí? Entonces Tenemos Este Imán Este Imán Que Nos Permite Desde El centro Sacar La Energía Y Utilizar La Afuera Tengamos En Cuenta Que Son Como Cables Sí Como De Un Circuito Eléctrico Las Piernas Las Manos Y Los Ojos ¿Sí? Con Los Ojos También Puedo Hacer Movimiento De La Energía Pero Tengo Piernas Manos Y Ojos Para Poder Entregar Y Mover Energía Entonces Cuando Voy A Cuando Voy a Hacer Esto Lo Normal Es decir Te doy Energía Si Pero No La Tengo Que Dar De Mi Energía Porque Ahí Estoy Gastando Mi Energía Lo Que Tengo Que Hacer Es Recibir La Energía Cinética Del Sol La Energía Cinética Del Sol Es La Energía Fotónica Que Está Ahí A disposición En Todo El Ambiente Aún Así Sea De Noche Si Aunque Sea De Noche Hay Fotones Todo El Tiempo Si No hubiera Fotones No Verían Nada De Noche Saldrían A Caminar Afuera Y Realmente Sería Tan Negro Que No Verían Nada Siempre Se Ve Un Poquito Los Ojos Se Acostumbran A Ver Algo Siempre Hay Energía Fotónica En El Ambiente Sea De Noche De Día Cuando Sea Puedo Recargarme Bajando Esa Información Por La Corona Hacia Mi Corazón Energía Solar Energía Del Ambiente Sí Como una Antena Tesla Voy A Bajar La Energía Del Ambiente La Desciendo A Mi Corazón Y De Mi Corazón Se Expande Por Las Manos Para Entregarlo Y El Exceso De La Energía Si Me Quedo Muy Energizado Descalzo A Los Pies Descargo A La Tierra Como Un Rayo Entonces Descargo La Tierra Si Me Siento Demasiado Enérgico Porque A Me Me Sobrecargué De Energía Recordemos Entonces Desciendo La Energía Por La Corona Baja Hacia El Corazón Se Entrega Por Las Manos O Baja Hacia El Tercer Ojo Se Entrega Por Los Ojos Si Y Los Pies Sirven De Descarga A Tierra Para El Exceso Que No Es Bueno Porque No Es Bueno Tener Demasiada Energía Tampoco Si Porque Es Como Enchufar Todo El Téfono Si Tengo Demasiado Tiempo La Batería Se Rompe Eso Es Otra Cosa Importante También Si No Es Que Tengo Un Mon De Energía También Contraproducente Tener Demasiada Energía Bien Esto Para Las Personas Que Trabajan Con Energía Ahora Las Personas Que No Trabajan Con Energía Pero Son Sutiles A Recibir A Que Otros Absorban La Energía Como Los Vampiros Energéticos Esas Personas Les Propongo Hacer Exactamente Lo Mismo Ir Radiando Por Todos Los Chakras Toda La Energía Solar Si Absorbo Del Inspiro Y Boom Hacia Todos Lados No Les Recomiendo Cerrar El Campo Porque Eso Bloquea La Posibilidad De Generar Nuevas Conexiones Nuevos Aprendizajes Y Demás Les Recomiendo Expandir Entonces Recibo Ergía E Irradio Un Montón De Luz Haciendo Que Los Parásitos Energéticos Puedan Tomar Energía Pero No Es La Propia Es La Energía Del Sol Que Estoy Canalizando Y Eso Me Va A Mantener Regenerado Todo El Tiempo Bueno Y Practiquen So Practice Practice That Bueno Y Eso Es Energía El Primer Intercambio Económico Del Universo La Vibración Del Día De Hoy Es We La Afirmación Es Yo Soy Origen Del Sonido El Código Del Día De Hoy Es Océano Índico Contenido Entre Los Continentes De Oceanía Antártida Y África Con Un Sector De Medio Oriente Este Océano Contiene Las Islas Que Conforman El Territorio Conocido Como Lemuria Abarcando Desde Madagascar Hasta Hogar De Los Lemures Hasta Sumatra Y Las Islas Y Atolones Desde La India Seychelles Maldivas Y Territorio Austral Francés Su Expresión Nace De La Proyección Geométrica Del Cubo Que Origina Las Fuerzas De La Vida Y Direcciones Del Espacio Interdimensional Bueno Nos sentamos Cómodamente Cerramos Los Ojos Y Nos Concentramos En La Respira D Cos Cos Tomo conciencia del espacio que me rodea Del cuerpo que habito Y de mis propias respiraciones Con mi imaginación comienzo a diseñar este espacio Se convierte en oscuro y profundo Conteniéndome a mí, flotando en el medio Y suavemente comienzo a danzar con mi cuerpo Acariciando este espacio Jugando con los movimientos Mientras estiro cada extremo de mi cuerpo Mientras estiro cada extremo de mi cuerpo Y con delicadeza, suavemente Comienzo a tomar la posición fetal Abrazando mis piernas Y convirtiéndome en una semilla en este espacio Inspiro profundo Sintiéndome en casa en esta posición Si no puedo mover las piernas Simplemente abrazo mi cuerpo o tomo de mis manos Entrelazando los dedos Inspiro I breathe Y por encima de mí Siento una luz La luz que desciende sobre mí Y cae hacia mi cuerpo En forma de gota Una gota de agua y luz Siento esta enorme bota Caer en mi corona Mojando mis ojos Oídos Descendiendo por mi nariz Mis labios Mi boca Por el cuello Y garganta Llenando de este agua y luz Mi chacra laringe Mi chacra laringe Puedo sentir La fuente La fuente en mí Resonando Y encendiendo la energía De todo mi potencial Llevándome Llevándome Al movimiento A la expansión Suavemente Suavemente con mis manos Rodeo Rodeo mi cuello Y mi garganta Elevando Las palmas Como hojas Que surgen Por mi cuello Por mi boca Expandiendo la energía De mi ser Y con cantos Comienzo A liberar Mi energía Abriendo mi cuerpo En dos Mis brazos Y piernas Como cotiledones Dejando salir Las hojas Y las raíces Por los pies Siento la energía De todo mi ser Abrirse En tanto sigo cantando Librando la energía Mis brazos Se convierten En manos Mis dedos En hojas Y flores Y mis piernas Se estiran Hacia los suelos Creando las raíces De este árbol Que soy En mi energía En mi energía Encuentro el potencial Y el movimiento La meditación Y la acción Y reconozco a los sonidos Como el origen De mi energía Las raíces Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Ué, ué.